Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Cura, Virtud, Cine y Literatura. Iniciamos hoy un nuevo seminario de estos gratuitos que me gusta ofrecer muy de vez en cuando en YouTube, en el que vamos a abordar a lo largo de cuatro sesiones, cuatro podcasts, cuatro episodios, como lo quieran llamar, vamos a abordar uno de los hechos más relevantes de la historia de Occidente. Han pasado ya más de 100 años desde que Occidente en su conjunto entrara en el mundo del simulacro. Podemos decir que para Europa ese mundo del simulacro está con la Revolución Rusa, está con la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos tardó un poco más en entrar, cerrando así el círculo de Occidente, por un lado Europa o por otro Estados Unidos. Estados Unidos entró también con una derrota militar porque al final la Primera Guerra Mundial fue una derrota para toda la sociedad europea. Sin duda eso está muy bien retratado por los, en mi opinión, dos mejores escritores de lo que fue ese conflicto que son Ernst Jünger con su libro Tempestades de Acero y Louis Ferdinand Selin con su libro Viaja el fin de la noche. Dos autores que tienen sentidos capítulos dedicados en este, mi último libro titulado Los de Isidas, más allá de la realidad y de la ficción, y publicado por SNB Editores, por Sierra Norte Digital. Hablo de las experiencias, efectivamente, de estos dos personajes en la Primera Guerra Mundial y del legado literario dejado después. Sin duda también la filosofía de Julius Ébola, del que hemos hablado bastante en el canal y del que seguiremos hablando si es posible, también viene muy marcada por este hecho. Pero como decía, Estados Unidos tardó algún tiempo en tener la misma experiencia. De hecho, Estados Unidos salió reforzado de esa debacle europea, de esa pira europea, como me gusta llamarla, como la he llamado en mi libro anterior a este, que es La traición de los europeos. Y digamos que cuando entra a la sociedad norteamericana es con su primera derrota militar, que es la guerra de Vietnam. Después podríamos sumar su experiencia en Irak, su experiencia en Afganistán, etc. Incluso podríamos llegar a sumar en el futuro su experiencia en Ucrania, pero ahora mismo el punto clave y el punto al que siempre vuelven y el trauma que siempre está reabierto en cada derrota sucesiva es la guerra de Vietnam. Entonces podríamos decir que la guerra de Vietnam es el hecho fundante de la decadencia norteamericana de la misma forma que la Primera Guerra Mundial es el hecho fundante de la decadencia europea. Pero para hablar tanto de la Primera Guerra Mundial como de la guerra de Vietnam, hay que retrotraerse a hechos históricos anteriores. Que en ambos casos es un atentado. Es un atentado, un magnicidio. Un magnicidio que en un caso desencadena la Primera Guerra Mundial y un magnicidio que aunque no se suele explicar así, también desencadena la guerra de Vietnam. Estamos hablando, por supuesto, de la muerte de John Fitzgerald Kennedy acontecida el día 22 de noviembre de 1963. Y este hecho, mucho más que el 11 de septiembre de 2001, mucho más que los hechos recientes acontecidos en marzo de 2020, etc., pues son los que realmente han construido el mundo en el que vivimos. Un mundo altamente complejo, un mundo que sin duda alguna no se puede entender tampoco en su profundidad sin entender qué pasó en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, de qué forma Europa empieza a construirse en torno al nacionalismo, en torno a ese mal que es el nacionalismo, y el socialismo y el liberalismo, alimentando este nacionalismo, o en el caso de la Unión Soviética, ese internacionalismo. Y como en Estados Unidos también se construye una oligarquía en torno al negocio del petróleo, a otros también, pero sobre todo a este, que va a dirigir la nación hacia unos fines, obviamente económicos, para unas minorías, que no son los fines para los que los padres fundadores construyeron este país. Este es un poco el punto de partida para este seminario, para estas conferencias, para este podcast. Quien quiera saber más, pues me remito al libro, perdonen si me pongo pesado, me voy a poner muy pesado en este seminario, con la idea de que tienen ustedes que comprar el libro. Vamos a presentarlo, esto es lo primero que hay que decir, el día 9 de mayo, en el Espacio Ardemanes de Madrid, en la zona de Avenida América, a las 19.30, a las 7 y media de la tarde, con, ni más ni menos, Gonzalo Rodríguez, de La Ullido del Lobo, de La Forja y la Espada, escritor el mismo, de libros como El Poder del Mito, que nos va a honrar, junto con Álvaro Romero, que es el encargado de SND Editores. Pueden ustedes venir sin haber comprado el libro, porque allí habrá ejemplares, o pueden venir ya con el libro comprado, y yo se lo firmo encantado. Pueden ustedes decir, qué gólatra, qué petulante. Bueno, tanto este, como otros contenidos, que llevo subiendo a lo largo de tres años, están totalmente gratuitos, a su disposición. Y mucha gente, bueno, varias, no mucha quizá, pero varias personas, me han dicho, a lo largo de estos años, en los comentarios, bueno, y por qué no te abres un Patreon, por qué no pones una cuenta corriente, bueno, pues, por la sencilla razón, de que tampoco quiero lucrarme, ¿no? Porque sí, no quiero que este sea mi modus vivendi ahora mismo, a lo mejor cambio de opinión en otro momento. Pero creo que también hay una especie de acuerdo tácito, de que al no haber dinero de por medio, yo voy a poder expresarme con total libertad, desentendiéndome, de ver qué vídeos se ven más, qué vídeos se ven menos, y haciendo lo que yo considero oportuno, por otro tipo de criterios, que no son el número de seguidores, dinero, etcétera. Entonces, este libro, por contrato, yo no recibo dinero hasta que no se venda un número mínimo de ejemplares. Y el dinero que recibo, una vez se cumple ese número, que no es pequeño para el número de ventas que hay ahora mismo en el mercado editorial, pues, es bajísimo. Es decir, para mí, sería mucho más lucrativo decir, pongan ustedes el dinero en esta cuenta corriente, ¿no? Cada uno que done lo que quiera, un euro, cinco, quince, veinte, lo que quiera. Pero, por lo menos ese dinero iría a mi bolsillo, mucho o poco, ¿no? En cambio, si yo lo que pido es que compre en el libro, pues, primero hasta llegar al número mínimo de ventas, que son más de 200 ejemplares, yo no voy a ver un duro, y a partir de ese momento, lo que voy a ver es un euro, dos euros, tres euros, por ejemplar, de libro vendido. Entonces, nada. Pero, a mí, me resulta mucho más... más... bueno, pues, que me den su dinero, ¿Por qué? Porque de alguna forma, este trabajo virtual está muy bien, pero cualquier día puede desaparecer. Yo creo que a veces no somos conscientes de hasta qué punto lo virtual es volátil, ¿no? Por eso es importante que haya una correspondencia física, que al final haya una encarnación, ¿no? Que todo este trabajo en YouTube tenga al final una encarnación en forma de libro, o de libros. Este ya es el tercero que saco. Sobre todo este y la tradición de los europeos, pues, tiene mucho que ver con el contenido que yo pongo en el canal. Y de hecho, el contenido que yo pongo en el canal no es más que la superficie de lo que más tarde investigo en libros. Todo lo que yo he podido decir de Ébola, todo lo que yo puedo decir de la Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, de lo que vamos a hablar en este seminario, de la sociedad occidental, etcétera, está en mis libros, en el primero y en el segundo que he publicado, ¿no? En este caso, la tradición de los europeos pretende ser más bien un manual, lleno de citas, muy ordenadito, etcétera, tradición, modernidad, crítica cultural, y este pretende ser una expansión de lo que es nuestro mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿no? En ese sentido, ha requerido otro tipo de estructura, donde también hay ficción, donde hay otro tipo de formatos, donde, bueno, de alguna forma tiene que haber una multiplicidad de voces, y ha requerido también una mayor dificultad intelectual, ¿no? Porque para hablar de la tradición hay mucho escrito, para hablar de la modernidad hay mucho escrito, pero para hablar de estos temas que se abordan en el libro, no hay tanto escrito, sobre todo en español, ¿no? Hay mucho, en Norteamérica se han estudiado mucho estos temas, pero en español no hay tanto, ¿no? No está todo traducido, lo que está traducido es poco conocido, a veces no se encuentra con facilidad, etcétera. Entonces, no quiero ser pesado, pero si ustedes quieren apoyar el canal, si ustedes valoran este tipo de contenidos, lo que deben hacer es comprar el libro, pueden ustedes decir, ah, qué caro, ya, pero piensen lo que es tres años de trabajo, por lo que puede costar un libro, Que además ustedes luego lo pueden tener en casa, lo pueden usar, fíjense, es grueso, lo pueden usar para calzar una mesa, lo pueden usar para lo que quieran, ¿no? Para encender la chimenea en invierno, o lo pueden leer, o en fin, en cualquier caso, yo, si ustedes, ya digo, tienen en estima el trabajo, incluido el de estos propios seminarios, no les voy a pedir que paguen un dinero por asistir a estas cuatro horas que vamos a dedicar a tratar un tema en profundidad, sino que el precio optativo que ustedes pueden pagar por esas cuatro horas es llevarse esto a casa, que además tiene correspondencia, es decir, van a poder ampliar lo que se da aquí con el libro, es decir, no es nada gratuito. Bueno, dicho esto, dejo de ponerme pesado y solo, pues, les emplazo a que si quieren vengan el día 9 de mayo al Espacio Ardemans a las 7 y media de la tarde a estar con Gonzalo Rodríguez y conmigo y si no pueden venir, pero también quieren adquirir el libro, yo voy a dejar en la descripción del vídeo la web de la editorial donde lo pueden pedir y la editorial hasta se está mandando un regalo junto con el libro y no creo que haya razones para que dejen de hacerlo, así que también pueden ir a su librería más cercana, creo que en Amazon todavía no está disponible, pero bueno, lo estará en breves también, bueno, en breves, que parece ser que es una expresión que no gusta, pues, creo que en breves estará, próximamente estará en Amazon. Dicho esto, pues, como decía, tiene una cierta relación lo que estamos diciendo aquí con lo que se dice en el libro, en el libro hay mayor precisión puesto que es escrito, etcétera, etcétera, no me voy a enrolla. Bueno, hay ahora en cines una película norteamericana de Alex Garland que se llama Civil War que especula con la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Obviamente esto forma parte de Hollywood tratando de influir en las elecciones próximas que hay en Estados Unidos donde están, como en las últimas, Joe Biden, Donald Trump, recordemos lo que ocurrió en las últimas elecciones, ¿no? Esa denuncia de alteraciones en los resultados por parte de que entonces era el presidente, el asalto al Capitolio, la llegada de Biden, la judicialización de Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el estado de la cuestión, mucha división en la sociedad norteamericana, una parte de la sociedad que no reconoce a la actual presidente, otra parte de la sociedad que tampoco reconoce al expresidente en un clima altamente tenso y esta ficción especula con ello, ¿no? Queudo cabe que los norteamericanos han podido cometer muchas tropelías para el mundo occidental, ahí está la obra de Alexander Dugin y de otros autores de los que hemos hablado que lo denuncian implacablemente, como Alain de Benoit, como Tony Negri, etcétera, pero realmente hay que reconocerles también la capacidad que tienen de hacerse el araquiri, ¿no? Empezando por Noam Chomsky, que es uno de sus grandes intelectuales, siguiendo por Harold Bloom, que desde el ámbito de la teoría de la literatura también se destacó como marxista, Frederick Jameson también es otro autor a tener en cuenta y más específicamente en esta clase de cuestiones, por ejemplo, Hugo Barcín, que tiene un libro que se llama La historia oculta de los Estados Unidos, una excelente enciclopedia para conocer esa historia alternativa, Dana Nelson con su libro Democracia común, que lo mencionamos en la entrevista a Feli Rodrigo Mora, tenemos también a Morris Berman, que lo mencionamos en alguno de nuestros episodios de Tiempos Interesantes, con su libro La edad australiana, oscura americana, la cia, que es legado de cenizas, y el autor y el libro que da título a esta serie de cuatro episodios que estamos grabando, que es James Hepburn. James Hepburn con su libro Arde América, aquí tengo la primera y que yo sepa, única edición del libro que hay en español, bastante machacada, yo lo encontré obviamente de segunda mano, creo que está editado, si no me equivoco, en el año 70 en España y salió en el año 1968, no, es del año 68 porque este libro salió al tiempo en Norteamérica, en Alemania, en Francia, en España y en otros países, se llama, el título original es Farewell America y, bueno, ocurrió tan solo cinco años después del acontecimiento del que se refiere, sobre todo, que obviamente es la muerte de JFK y es un libro escrito después de que murieran JFK su hermano Bob, Robert, RFK y Martin Luther King, después del asesinato de estos tres personajes en tres golpes de mano por parte de una red profunda que calca el mismo proceder en esos tres golpes, ¿no? La versión oficial nos quiere hacer pensar que detrás de esos tres golpes hay tres chiflados con muy buena fortuna y con casualidades milagrosas y con un ideario político radical y una sea narcisista, etcétera, pero para los que hemos estudiado al tema se ve muy claramente que hay un mismo proceder técnico, mecánico detrás de esos tres acontecimientos y ya en otros episodios de esta serie vamos a analizar por qué es técnico, por qué es mecánico, qué es la ideología de la técnica, de qué forma se manifiesta a gran escala y también en estos acontecimientos, etcétera, está explicado ahí. Sí que quiero decir que es muy probable que alguno de estos cuatro vídeos o los cuatro vídeos si la mala suerte acompaña, desaparecerán de esta plataforma donde los estamos grabando porque aunque han pasado muchos años y hay mucho escrito y ya ven ustedes, estoy citando libros que costan, me costó cuatro euros en una tienda de segunda mano, está bastante hecho polvo, pero en fin, no es un libro secreto, ni son documentos en una biblioteca polvorienta, es decir, esto lo pueden conseguir ustedes si lo quieren y como este, otros tantos libros que yo recomiendo y que también están en la bibliografía de este, o mismamente este libro yo he podido publicarlo y hasta la fecha nadie me ha puesto problemas por ello, ¿no? Pero aún así, pues esta plataforma sigue siendo escéptica que se hable de estos temas, entonces, bueno, uno podría decir, pues me voy a otra plataforma, sí, pero voy a tener menos audiencia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de mantener nuestra audiencia, de mantenernos en la plataforma y de tratar de hablar de estos temas, que sé que es algo complicado, nos puede salir mal y en ese caso, pues a remitirnos al libro y a seguir en esta misma plataforma mientras se pueda si nos dejan hablando de otros temas. Lo que me intenciono es subir los cuatro episodios y ver ya lo que pasa con ellos, ¿no? Pero también por eso es importante tener el libro, porque si mañana se decide elevar el nivel de la censura y ya hemos tenido avisos en los últimos meses, puede que ustedes lo recuerden, incluso hicimos un vídeo, hicimos un vídeo hablando de ello, nos han desaparecido ya cuatro programas, si nos desaparecieran estos cuatro ya serían ocho, probablemente supondría algún tipo de exacción severa o incluso la desaparición del canal y esto si no ocurre hoy puede ocurrir pasado mañana, es decir, a lo mejor no nos pasa nada durante unos meses y dentro de unos meses nos atacan, ¿no? O dentro de unos años. Entonces, para estar prevenidos también viene bien tener un libro, porque el programa que ustedes están viendo puede desaparecer, incluso puede desaparecer ahora mismo, pero esto no, si lo tiene usted físicamente en su casa, pues no va a desaparecer, lo tienen ahí, lo pueden consultar, etcétera. Por eso también tiene que haber un soporte material, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos extendiendo y quisiera hablar de esa idea catastrofista, ¿no? Que está detrás de la película Civil War, que está detrás de la idea de Arde América y que, bueno, responde de alguna forma a esa sensación de que hay una sombra, ¿no? En la sociedad norteamericana de que con la muerte de estos tres personajes que están en la portada, que se ven muy bien, JFK aquí, RFK aquí y Martin Luther King aquí, asesinan a todos estos tres personajes con la introducción en el mundo de la contracultura, de las drogas, de las artes por parte de los servicios secretos, con esa intervención de la juventud que es enviada a la guerra, sobre todo la juventud norteamericana que estaba luchando por sus derechos, que estaba luchando por igualdad de oportunidades laborales, etcétera, se produce una represión brutal, ¿no? Por parte de una sociedad muy concreta, una minoría de la sociedad norteamericana a la mayoría, ¿no? Se aborta una América que era sobre todo la América rastreable en los discursos de JFK y que, por supuesto, tenía mucho que ver con la que soñaba su hermano Bob y con la que soñaba el reverendo King, ¿no? En vano los tres se unieron, ¿no? King pidió el voto para JFK y los hermanos, pues, qué decir, ¿no? de ellos. Entonces, se abortó esa América y a soñar de nuevo con que esa América es posible dedica a James Hepburn el epílogo de su libro y el prólogo y de alguna forma la sombra podríamos decir yunguianamente la represión se manifiesta en ese catastrofismo. Para conocer ese catastrofismo un poco vamos a comenzar leyendo un fragmento del libro América de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard es quizás el último exponente de ese grupo de pensadores europeos que van a Norteamericana y la radiografía mejor que los propios norteamericanos, si estábamos alabando a Chomsky, a Ovarcín, a Morris Berman también hay que alabar a los que desde fuera lo han señalado. Empezando por Alexis de Toqueville que es uno de los grandes profetas de nuestra época con su libro La democracia en América y siguiendo por otros ejemplos que pasan por ejemplo por Vladimir Nabokov con Lolita o con Jean Baudrillard con este texto de Crónicas América que es extraordinario y donde en la página 62 se lee lo siguiente. Por todas partes la supervivencia está a la orden del día al parecer debido a una oscura náusea de la vida o a un deseo colectivo de catástrofe pero no hay que tomárselo demasiado en serio existe también un juego de la catástrofe. Naturalmente toda esa panoplia de supervivencia incluida la dietética la ecología la protección de las secoyas las focas o la especie humana tiende a probar que estamos absolutamente vivos como los cuentos de hadas imaginarios tienden a probar que el mundo real es absolutamente real. Lo cual no resulta tan claro pues no sólo el hecho de vivir no está realmente demostrado sino que la paradoja de esta sociedad es que ya ni siquiera se puede morir porque ya estamos muertos. Ahí está el verdadero suspense que no sólo proviene de lo nuclear sino también de la facilidad de vivir que nos convierte en supervivientes. Con lo nuclear no tendremos ni tiempo ni conciencia de morir pero dejando de lado lo nuclear de ahora en adelante tampoco en esta sociedad hiperprotegida tendremos la conciencia de morir pues hemos pasado sutilmente a la excesiva facilidad de vivir. Bajo una forma premonitoria del exterminio ya era eso lo que se negaba a los deportados a los campos de la muerte era la posibilidad misma de disponer de su muerte de convertirla en un juego una baza un sacrificio se les despojaba de la facultad de morir eso es lo que nos ocurre ahora a todos en dosis lentas y homeopáticas consecuencia del desarrollo mismo de nuestros sistemas la explosión y el exterminio continúan Auschwitz e Hiroshima solo que como purulenta forma endémica la reacción en cadena continúa en cuanto a multiplicación por contiguidad y desarrollo vírico y bacteriológico la salida de la historia es precisamente la inauguración de esa reacción en cadena el empecinamiento por sobrevivir y no por vivir es un síntoma de ese estado de cosas y sin duda el signo más inquietante de la degradación de la especie pues si consideramos las formas que adopta actualmente refugios antiatómicos creogenización orsin terapéutico vemos que son exactamente las del exterminio a cambio de no morir preferimos extraditarnos a una burbuja protectora sea cual sea en dicho sentido hay que entender como un indicio tranquilizador el hecho de que las poblaciones se hayan desinteresado rápidamente de la protección atómica el mercado de los refugios se convirtió en un simple mercado de prestigio como el de los cuadros de los grandes maestros o los barcos de lujo parece que hasta el santaje atómico la gente tomase la decisión de no ceder a él y dejar flotar la amenaza de destrucción con una oscura conciencia de su escasa realidad bonito ejemplo de reacción vital bajo la apariencia de la resignación si hay que morir mejor a cielo abierto que en sarcófagos subterráneos de repente el santaje de la supervivencia cesa y la vida prosigue todo el mundo está cansado del gran escenario de la amenaza nuclear de las negociaciones teatrales de la guerra de las galaxias y de tanto apocalipsis lo que en el fondo protege es la falta de imaginación incluso cuando se quiso avisar esta imaginación completa como de las de en más tan delicados como en el cáncer la imaginación de la muerte atrae el acontecimiento fatal es pues una gran esperanza y un acontecimiento político de primera importancia esta silenciosa indiferencia de las masas respecto al pazos nuclear venga de las potencias nucleares o de las antinucleares bueno eso dice Baudrillard que continúa en un relato de ciencia ficción unos privilegiados se encuentran una mañana en una zona de lujosas villas de montaña cercados por un obstáculo transparente e infranqueable una muralla de cristal surgida durante la noche desde el fondo de su confort cristalizado siguen vislumbrando el mundo exterior el universo real del que fueron apartados y que de repente vuelve a convertirse en un universo ideal pero ya es demasiado tarde los privilegiados morirán lentamente en su acuario como peces rojos algunos campos me producen la misma impresión perdido entre los objetos los campos los ríos se trata de un antiguo rancho dorado donado a la universidad poblado de pabellones invisibles entre sí como los seres humanos que lo habitan aparece Santa Cruz es un poco el triángulo de las bermudas al igual que Santa Bárbara allí todo desaparece todo es absorbido descentramiento total comunidad total después de la ciudad ideal el dicho el nicho ideal nada converge ni la circulación ni la arquitectura ni la autoridad pero por la misma razón resulta imposible manifestarse ¿dónde reunirse? las manifestaciones solo pueden girar en redondo en el bosque bajo su propia mirada de todos los campus californianos célebres por su espacio y atractivo este es el más idealizado el más naturalizado reúne todas las bellezas famosos arquitectos han diseñado los edificios por los alrededores se extiende la bahía de Camel y de Monterrey si en alguna parte se encarna la convivialidad del futuro es aquí pero precisamente esta libertad protegida a la vez por el confort vegetal y la libertad universitaria acaba prisionera de sí misma encerrada en una super protección natural y social que termina por provocar las mismas angustias que un universo carcelario el sistema carcelario gracias a sus muros puede bajo determinadas condiciones evolucionar más rápidamente hacia la utopía que el sistema social abierto aquí la sociedad se ha liberado como en ninguna otra parte se han abierto los hospitales psiquiátricos los transportes son gratuitos y paradójicamente ese ideal se ha encerrado en sí mismo como detrás de una muralla de cristal esta muralla de cristal que encierra california en su beatitud sería una ilusión paradisiaca e involutiva el muro del pacífico por retomar la expresión de leotard pero mientras la exigencia de la felicidad era antiguamente oceánica y liberadora aquí se rodea más bien de una quietud fetal siguen existiendo pasiones muertes violencia en esta extraña república afelpada arbolada impacífica y convivial pero se trata de una violencia autista reactiva no hay crímenes pasionales pero sí violaciones o asesinatos y una docena de mujeres en dos años antes que el criminal sea descubierto violencia fetal tan gratuita como la escritura automática y que sugiere más que una agresividad real la nostalgia de las antiguas interdicciones porque las violaciones aumentan con el índice de liberación sexual los dormitorios mixtos abiertos al bosque generan un sentimentalismo como si la naturaleza misma pudiera ser convivial y maternal garantía de la expansión sensual y la ecología de las costumbres como si la naturaleza pudiera tener una mirada compasiva hacia alguna sociedad humana como si pudiera esperarse una vez salidos del universo cruel de la magia otra relación que no fuese la estoica la definida por los estoicos de una necesidad imprevisible y despiadada a la que oponer un desafío y una libertad todavía mayor todo flota en una reconciliación sentimental con la naturaleza con el sexo con la locura y también con la historia a través de un marxismo revisado y corregido Santa Cruz como mucho es el universo de después de la violencia política guerra del Vietnam cruzada de Woodstruck luchas étnicas y anticapitalistas y al mismo tiempo pasión por el dinero por el triunfo las tecnologías duras etcétera todo eso era la orgía de la modernidad los supervivientes siguen ahí practicando el jogging en la tribalidad vecina de la tribalidad electrónica de Silicon Valley descensificación descentramiento climatización tecnologías suaves es el paraíso pero basta una ligerísima modificación digamos una conversión de pocos grados para imaginarlo como el infierno bueno pues ahí está América hablando de la tanatocracia hablando del control por medio del sexo de como una sociedad aparentemente liberada es en realidad más represiva que aquella que venía a refutar y de cosas muy actuales en la línea de los acontecimientos recientes más importantes de la historia de Occidente más literatura porque Baudrillard tiene en este libro sobre todo un estilo muy literario deudor de William Barrox etcétera bueno pues por supuesto si alguien ha trabajado ese catastrofismo en la novela norteamericana yo creo que es Don De Lillo aquí tenemos su clásico ruido de fondo donde una especie de comedia con toques de Woody Allen etcétera donde por medio de una pareja de intelectuales norteamericanos y su familia se narra como ese catastrofismo a través de una nube tóxica que les afecta afecta donde viven y que contagia al padre de la familia y le produce una serie de efectos y luego más recientemente este libro El silencio que especula con un apagón generalizado también es lo mismo una serie de escenas principalmente una reunión de amigos que se ven involucrados en este apagón precisamente Don De Lillo está dedicado a esta novela de Paul Auster que se llama Leviatán y que narra la historia de un escritor frustrado que es un poco la encarnación de ese sueño americano perdido del que hablábamos y que finalmente acaba convertido en terrorista volando estatuas de la libertad recreaciones de la estatua de la libertad es decir una especie artista del simulacro pero que pone bombas a esas réplicas de la estatua de la libertad que hay numerosas réplicas por Norteamérica porque considera que el sentido originario de esa estatua ha desaparecido es una novela no tan conocida de Paul Auster como otras y sin embargo muy interesante desde ese punto de vista ¿qué más? bueno pues tenemos a otro ciudadano que no es norteamericano en este caso es argentino que también viajó como a Bokov como Podrillard y como otros a Estados Unidos lo que lo conocía bien y que lo retrató es el caso de Ricardo Piglia con este libro El camino de ida es una suerte de viaje al fin de la noche al corazón de las tinieblas de un profesor argentino como el propio Piglia de hecho su alter ego Emilio Renzi para el que escribió su libro sobre los cuadernos de Renzi que viaja allí y por una serie de circunstancias por un amante que tiene y que muere en un extraño atentado acaba interesándose por el unabomber que aquí aparece con otro nombre creo que se llama Thomas Munch pero es el unabomber es Theodor Kaczynski y hace un muy buen retrato de quien era el unabomber Piglia sobre todo en las páginas finales del libro donde además ese protagonista Emilio Renzi acaba entrevistándose con el unabomber también es un muy buen libro para reflexionar sobre estos temas y finalmente quiero recomendar este libro de Saul Bellow se llama Rabelstein es creo que la última novela que hizo Saul Bellow antes de morir ya con el premio Nobel es un libro sobre la muerte que también retrata muy bien el estado en el que se encuentra la civilización norteamericana y lo hace a través de ese personaje Rabelstein narrado por un narrador que es un alter ego del propio Bellow y Rabelstein es a su vez también un alter ego lo cual hace que esta novela sea un romana clef una novela en clave Dave Rabelstein que es el protagonista de la novela un alter ego de Alan Bloom que es uno de los más importantes teóricos de la geopolítica y de la intrapolítica norteamericana quizás solo comparable a William Buckley a Strauss a Leo Strauss etcétera uno de los grandes intelectuales norteamericanos y está muy bien retratado entonces para conocer cómo es el pensamiento precisamente de los personajes que construyeron esa América actual la América digamos que se impuso sobre la de Kennedy y Martin Luther King y demás pues este libro está muy bien además un libro donde aparece Mircea Eliade como personaje también con un nombre de alter ego y bueno lo machaca lo machaca y muestra muy bien también cómo al final sí que es una guerra abierta como decía Carl Smith lo primero que hay que saber en política es conocer al enemigo y cómo es Saúl Bellow Alan Bloom y sus alter egos literarios sabían perfectamente que Mircea Eliade estaba en el bando de los enemigos y por qué y a veces los que somos nos gusta Mircea Eliade nos ocurre que no sabemos quién es el enemigo bueno pues lean ese libro y así conocerán más próximamente quién es el enemigo cómo piensa cómo actúa cómo vive etcétera pero bueno vamos a ir terminando con esta primera sesión que va a ser la más cortita hay también varias películas que recomendar porque normalmente se dice que no se puede saber qué pasó el 22 de noviembre del 63 bien este libro es del 68 cinco años después y aunque hay sombras en este libro aunque hay pequeños errores lo fundamental está ya aquí entonces sí cinco años después se podía saber pero perfectamente con nombres y apellidos él sabe James Hepburn quiénes son en definitiva los nombres los nombres de los que dan la orden están aquí yo también pongo aquí algunos nombres concretos que James Hepburn no llega a nombrar pero que están en los círculos que sí que menciona están aquí también y yo me atrevo incluso a especular con quiénes eran los tiradores por supuesto también James Hepburn es muy interesante añade un pequeño mapa de cómo fue la escena a ver si lo encuentro donde hace pues prácticamente una recreación es decir que cinco años después ya se puede recrear dónde estaba cada tirador cómo se hizo etcétera etcétera nos quieren vender que no se puede saber todavía a día de hoy la última vez que se cumplió el último 22 de noviembre se habló diciendo bueno hay cosas que no están claras no se va a poder saber lo que ocurrió queda la duda de si fue solo Oswald de si tuvo algún tipo de apoyo bueno cinco años después lean a James Hepburn o lean en su defecto mi libro lo que ustedes prefieran y verán como a día de hoy se puede saber con nombres y apellidos a quién le interesaba quién doy la orden quién participó activamente quién participó con negligencias y por qué entonces vamos a tratar todos los aspectos de esta cuestión en las próximas entregas pero sí que quisiera recomendar dos películas una del año 73 que se llama Acción Ejecutiva con Burr Lancaster donde bueno es quizás un poco tosca desde el punto de vista cinematográfico es mucho menos conocida que la película de Oliver Stone y sin embargo en muchas cosas afina más porque además esos personajes que protagonizan la película que es muy interesante el punto de vista porque Oliver Stone en su película JFK Caso Abierto decide contar la historia a través de Jim Garrison que es ese fiscal que llevó a juicio a Clay Shaw más conocido como Clay Bernard en relación al magnicidio y lo cuenta muy bien desde el punto de vista de los que lo investigan también es muy interesante recordar la teoría que tiene Ricardo Piglia y que nosotros ya explicamos en nuestro programa sobre la ficción rizomática sobre el detective sobre la paranoia la paranoia como el estado habitual del detective y como todos somos detectives en este mundo donde la realidad se ha desdibujado a la hora de conocer lo que está pasando pues es muy interesante porque aborda esa perspectiva obviamente Kevin Costner el héroe americano etcétera es una película que es medio documental que es claramente panfletaria como las de Oliver Stone y muy irreverente políticamente pero esta película acción ejecutiva lo narra desde el punto de vista desde lo que planean el asesinato el magnicidio son personajes que ya digo muy toscas tanto el día mirando la televisión enterándose por la televisión bueno hay que perdonar ese tipo de errores y hay que reconocer que ya en el año 73 coincidiendo con que se cumplían 10 años se atrevieron a especular con mucha valentía tan solo un año después de la aparición de esta película aparece Parallax View una película con Warren Beatty dirigida por Alan Pakula que tan solo unos años después haría la película más conocida sobre el escándalo del Watergate todos los hombres del presidente con Dustin Hoffman y Robert Redford de protagonistas y que en esta película ya digo protagonizada por Warren Beatty que junto con Robert Redford eran dos de los grandes actores activistas de los años 70 de la progolesía de hecho los dos acabaron casi que siendo caricaturas de sí mismos uno montando el festival de Sundance el otro llevando al cine un libro espeluznante de Robert Reed sobre la primera guerra mundial pero bueno en esta película que es un thriller se cuenta muy bien una suerte de mezcla entre el asesinato de RFK y de JFK se mezclan se combinan estos dos asesinatos para hacer una especulación que va mucho más allá que apunta como otras películas como La escalera de Jacob apunta hacia proyectos de control mental apunta como hizo antes que todas ellas en busca del candidato de Mansuria la película con Frank Sinatra apunta hacia anular la voluntad de alguien que va a ser asesino la idea del hombre de paja del cabeza de turco etcétera está muy bien contado sin ser tampoco una gran película entonces bueno vamos a introducir brevemente el contenido de este libro vamos a preparar para entender por qué Kennedy era alguien tan molesto bueno primero de todo porque obviamente era hijo de una de las grandes fortunas de Norteamérica y su padre Joseph quería que todos sus hijos entraran en política Jack John Jack vamos Robert Bob Edward y luego una serie de Kennedy's más que hasta el día de hoy siguen tratando de entrar en política por ejemplo Ted Kennedy al que se le hizo totalmente una trampa para que no entrara porque después de que murieran J y R han muerto otros miembros de la familia también lo detallo aquí aviones que explotan un amante de uno de ellos que muere ahogada también y se acusa de negligencia que son formas de evitar que lleguen a la presidencia obviamente porque cuando murió J R perdonen que hable así pero bueno creo que es más fácil R quería vengarse obviamente y por eso se tuvo hubo que acabar con él quería vengarse y esa familia sigue queriendo vengarse sigue queriendo tirar de la manta y por eso sistemáticamente se le niega esa posibilidad y que duda cabe de que si Trump se parece a alguien es a JFK y por eso también ahora que estamos en un año de elecciones su destino puede acabar muy similar al de JFK así que aunque parezca que estamos hablando de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo en realidad estamos hablando de cosas que pueden volver a ocurrir antes de lo que pensamos entonces nos dice James Hepburn que los Estados Unidos es un país fundado por el dinero el poder de la dinastía Kennedy precisamente por el dinero era tan inmenso que asustó mucho a la gente que por ser rica dirige el cotarro del país y aquí podemos volver a establecer un paralelismo con Trump para ser presidente de los Estados Unidos basta con tener dinero nos dice literalmente James Hepburn en el libro y solo hay dos personas que tenían el dinero suficiente y se han atrevido a presentarse como para se han presentado miembros de la familia Rockefeller se han presentado personajes como Al Gore que más tarde ha sido el inventor de la idea de cambio climático tal y como la conocemos a día de hoy etcétera pero no lo han conseguido no han conseguido sentarse en la silla de la presidencia porque aunque pudieran ser lo suficientemente ricos no tenían ese carisma tienes que juntar carisma voluntad política ideas conectar con el pueblo y tener una inmensa cantidad de dinero muy poca gente tiene todas esas condiciones y solo dos personas lo han intentado de veras y se han sentado en esa silla que son JFK y Trump por eso no es solo hablar del pasado o hablar de esto JFK era un presidente intelectual que niño enfermizo que leía mucho aunque luego fuera héroe de guerra obviamente mujeriego se lo sabemos todos católico que eso también fue muy molesto el que fuera católico cuyo discurso de investidura es brillante viene aquí reproducido verdaderamente es un discurso brillante y además quiso invitar JFK para este discurso a los grandes intelectuales de la nación lo cual también es una excepción en la época admiraba Follner admiraba Steinbeck que son los premios Nobel y admiraba tantos otros como Robert Frost que también hay premio Nobel etcétera con los que tenía sobre todo con Robert Frost una cierta relación a Arthur Miller y otra serie de personajes ya digo que se ha exacerbado el tema de la vida privada sobre todo porque claro su mujer Jacqueline era un poco excéntrica era una mujer a la que no le hacía mucha gracia el papel de primera dama aún así lo cumplía muy bien delante de las cámaras porque era muy guapa porque etcétera y bueno cuando murió pues Kennedy ella después se casó con Onassis todo esto es conocido pero bueno de alguna forma se ha utilizado mucho el engrandecerla a ella para atacarle a él por este asunto de ser un mujeriego que lo era y de tener en su círculo pues al servicio secreto trabajando para conseguirle mujeres para tapar esa relación con estas mujeres etcétera nos puede llevar a pensar en España por ejemplo en el caso del rey Juan Carlos y demás pero bueno es un fallo que como Dante señala en la Divina Comedia es de los más leves dentro de las personas que están en el infierno y bueno podemos invalidar la carrera de Kennedy por esto yo creo que no nadie es perfecto y cada uno resuelve sus cosas con su conciencia con la relación que tenga con la divinidad y en este caso un hombre que era católico pues ya suponemos que se confesaría con su sacerdote y hasta ahí el problema entonces no dejemos que se le ataque por esto como por ejemplo la película Blonde reciente de Netflix protagonizada por Ana de Armas que interpreta a Marilyn Monroe sobre un libro de Joyce Carol Oates donde hay una escena de donde Marilyn Monroe va a ver a Kennedy Kennedy la obliga a practicarle una felación y bueno le convierten en un ser grotesco casi y obviamente que la está forzando maltratando etcétera no dejemos que nos engañen con ciertas ideas entonces Kennedy entró con una fuerte voluntad política entró también colocando a su hermano Bob Robert como fiscal general y Bob enseguida se enemistó con la mafia y con Edgar Hoover empezó a investigar a la mafia y empezó a oponerse a J. Edgar Hoover que era el fundador y director del FBI un presidente que había conseguido hacer que todos los perdón un director del FBI que había conseguido que todos los presidentes del país con los que coincidió le temieran porque tenía información privilegiada a todos ellos a muy buen recaudo información que fue destruida cuando él murió porque podían haber hecho temblar los cimientos del país un hombre con una vida personal muy oscura Hoover era un homosexual reprimido con una madre dominante y con una suerte de pareja que era su ayudante fuertemente anticomunista y obsesionado por el control y por la clasificación un pensamiento muy técnico él se inventó la idea de las fichas policiales de las huellas dactilares de que hubiera un registro con todos los ciudadanos de un país es decir pensamiento puramente técnico y de control y al mismo tiempo de enfrentarse con él Bob Kennedy también se enfrentó con la mafia que la mafia había apoyado a JFK recordemos que JFK llegó a la presidencia con uno de los resultados más ajustados de la historia tan ajustado como el que tuvo Trump en las últimas elecciones cuando perdió o como el que tuvo Bush perdón George Bush hijo cuando ganó las elecciones de 2003 creo que eran entonces sobre todo Kennedy llegó con la idea de uno no contar con los lobbies políticos de Washington porque él tenía dinero suficiente como para no depender de ellos no invadir Cuba de hecho él no tenía mal concepto de Fidel Castro cuando tanto la mafia que como digo le había apoyado como por supuesto Hoover y todo el anticomunismo odiaban a Castro y querían verle muerto y querían volver a tener casinos en Cuba y una serie de cuestiones quería pactar con la Unión Soviética quería también restar esa idea de que la Unión Soviética era tan poderosa quería rebajar esa idea demostrando que la Unión Soviética no tenía un ejército comparable al norteamericano que no tenía el potencial nuclear comparable etcétera y quería una política activa cargada de ideas de intelectual en un país donde realmente la política es apenas una pantalla para los negocios un país fundado y eso nos lo dejan muy claro en las primeras páginas Hepburn sobre el mito del mercador y bueno esto acabó generando un frente común contra Kennedy es decir toda esta gente que se iba quedando fuera la mafia etcétera odiaron a Kennedy por ejemplo la CIA Kennedy después del desastre de Bahía de Cochinos del 62 destituyó a Alain Dulles entonces Alain Dulles y su hermano John Foster Dulles que había sido ministro de exteriores creo que era pues obviamente se enemistaron con él y se granjeó enemigos sobre todo en sociedades como la John Bird Society en el sur en Texas él intentó tender puentes con Texas por eso puso de vicepresidente a Lyndon B. Johnson que luego le sucedería tras su muerte tras su asesinato pero sin éxito en el sur siempre se le odió y se le odió fundamentalmente por el asunto del racismo cuando JFK llega al poder que lo hace con el apoyo de Martin Luther King que pide el voto a sus seguidores está muy concienciado con acabar con las desigualdades que impiden llevar una vida normal a las personas negras del país y eso en el sur sienta muy mal porque en el sur que de pronto personas que han estado recogiendo algodón hace dos días y tratadas como muebles y como objetos pues tengan los mismos derechos que tú ya no sólo para votar sino para llevar una vida normal subir al autobús estar con una mujer o con un hombre de raza opuesta etcétera pues se sentaba fatal entonces a pesar de que el trato de tender puentes fue del todo inútil y de hecho se le volvió en su contra porque efectivamente Lyndon B. Johnson que estaba puesto de pintamonas era un puesto sin ningún tipo de poder real era un puesto de monigote el de vicepresidente que él tenía realmente quien ejercía más bien de presidente era su hermano Bob y su núcleo interno ese camelot que decía Kennedy pues realmente cuando muere se le vuelve en contra porque al final ha puesto a alguien del enemigo demasiado cerca entonces el verdadero problema al que se enfrenta Kennedy es el complejo militar industrial a un pensamiento de extrema derecha donde están Hoover por un lado donde está la John Birch Society por otro el Pentágono las empresas militares etcétera y este complejo militar industrial no es nada nuevo el antecesor de Kennedy ya habló de él sobre todo en sus últimos meses de mandato estamos hablando de Eisenhower y era un sector al que le interesaba efectivamente crear la amenaza roja para bueno desarrollar ciertas cosas como la energía nuclear o la bomba de hidrógeno ciertos experimentos secretos relacionados con la voluntad de los soldados las técnicas de interrogatorio etcétera que no podrían haber desarrollado en circunstancias normales y Kennedy no ni corto ni perezoso acostumbrado a no tener ni que rendir pleites ni a los empresarios ni a nadie llegó y les tocó sus privilegios les tocó sus privilegios les dijo donde se equivocaban donde él pensaba que se equivocaban y claro esto era verdaderamente peligroso peligroso porque él pensaba que estaba a salvo al ser presidente del país y obviamente no lo estaba al tener los votos de los ciudadanos al estar con el pueblo y obviamente lo que esta gente quería demostrar es que lo que dijera el pueblo le importaba tres narices porque mandan ellos y eso sigue siendo así eso era así entonces y eso sigue siendo así ahora por eso hablar de esto no es hablar del pasado es un espejo del mundo en el que vivimos entonces como digo destituyó al director y fundador de la CIA Alendulz a Hoover no le podía destituir fue la única razón por la que no lo hizo pero también le tenía en contra se enfrentó a la mafia que le había apoyado es decir Kennedy le debía un favor a la mafia y en vez de dárselo se enfrentó con ellos porque su hermano Bob los investigó se enfrentó al ejército sobre todo porque les prohibió hacer declaraciones públicas en asuntos políticos a los militares a los militares seguidores del general MacArthur sobre todo y además cogió un cabeza de turco que era Edwin Walker un importante alto mando del ejército con mucha conciencia política muy involucrado en política de extrema derecha que bueno pues fue destituido entonces esa destitución de Alendulz y esa destitución de Walker de Edwin Walker podemos decir que en buena medida le costaron la vida y le costaron la vida porque ese entorno militar del general MacArthur que estaban en el Pentágono que estaban las industrias militares los fabricantes de armas en definitiva que son los mismos que están hoy en el asunto de Ucrania en el asunto de Israel así de sencillo que quieren también armar a Europa porque es un negocio es un negocio entonces se enfrentó a ellos se atrevió a tocarles y no se lo perdonaron también les puso muy nerviosos con el desastre de los misiles que casi nos lleva al conflicto nuclear con la Unión Soviética y luego por otro lado pues ese Texas tradicional racista etcétera encarnado en un empresario llamado Hunt pues se pusieron de acuerdo el señor Hunt se puso de acuerdo con el grupo de general MacArthur y básicamente cerraron el trato contaron con Allen Dules contaron con Hoover contaron con la mafia y ahí es fácil encontrar tiradores ahí es fácil encontrar gente que haga la vista gorda y ahí es fácil encontrar gente que participe activamente pues por ejemplo trastrocando la ruta del coche de Kennedy ahí es fácil encontrar a gente que busque un cabeza de turco al que culpar de todo rutas de salida para esos mercenarios dinero para pagar a todo el mundo y cerrar bocas la posibilidad de matar testigos y hacerlo pasar por accidentes la posibilidad de controlar los medios de comunicación de amenazar etcétera etcétera bueno hay cosas raras que nunca se va a saber y cuando se dice eso que la gente lo dirá con buena intención lo único que se está haciendo es dejar que toda esta gente que ya está muerta pero que tienen sucesores tanto descendientes directos como sucesores ideológicos y a veces sucesores en las propias sociedades a las que pertenecían el Pentágono es un grupo masónico la John Bird Society es una sociedad secreta ya desde su fundación pues se vayan de rositas se vayan de rositas no porque se puedan prender acciones legales contra ellos todo esto ha prescrito sino moralmente moralmente que permitamos que puedan seguir vendiéndonos su ideología como si no hubieran manchado de sangre sus ideas como en efecto se han hecho porque además es el propio núcleo de sus ideas no estoy diciendo nada nuevo yo solo hago que decir nombres que ya están en libros como este no pretende ser una acusación pretende de hecho este libro mezcla ficción porque la idea es bueno especular es una especulación no es una acusación pero espero que este primer programa haya resultado de interés espero que se animen a comprar el libro La tradición de los europeos o los deicidas que es el último cuyo enlace está en la descripción del vídeo que se animen a venir si están sus posibilidades a la presentación el día 9 de mayo a las 7 y media en el espacio de más y que bueno si quieren descarguen estos vídeos porque tienen la posibilidad de hacerlo por si desaparecieran de esta plataforma y en ese caso pues que me ayuden a difundirlos por donde se pueda así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa seguiremos mientras se pueda con más programas con más entregas y difundiendo este tipo de visión de la realidad muchas gracias por estar ahí y volveremos pronto con más programas como decía hasta pronto